A ver, nos llegó el audio ayer de Cristian Verdaro, lo comentó Santi Alvelo, está saliendo mucho la gente de bomberos, estuvieron trabajando con los bomberos de Cañada Rosquín. Cristian, no llueve, hay cosas que obviamente la naturaleza dice, bueno, voy por acá y castigo, pero hay también errores humanos nuestros que generan focos de incendio en el casco urbano, en la parte rural y tienen que estar ustedes, como se dice literalmente en la jerga, apagando los incendios en esta etapa del año. Sí, estábamos en alerta rojo hace como un mes con el tema de incendios forestales, la gran sequía que hay en toda la provincia. Ayer, casualmente, bueno, estábamos asistiendo a una señora que se había caído y divisamos un fuego en calle Entre Ríos y Eva Perón, creo. Bueno, los chicos dejaron de atender y fueron a sofocar ese incendio en un baldío que seguro a lo mejor, no sé, es el descuido de alguno que prendió una basurita y después se propaga con la gran sequía. Y después, bueno, cerca a la una, más o menos, somos convocados por un incendio en el basural de Clason, zona de Clason. Al arribar, bueno, ya se había propagado al pastizal del ferrocarril, que a su vez se prendió un maizal, que si bien estaba verde, pero corría por el rastrojo de trigo donde estaba sembrado. Bueno, que nos llevó bastantes horas, tuvimos que pedir colaboración por las dudas a Totoras y, bueno, se estuvo trabajando y siendo las 4 de la tarde se terminó con el trabajo. Y a la hora se tuvo que ir más o menos en cercanía a ese lugar a apagar otro fuego sobre pastizales que estaba quemando postes y demás. Ahora, lo que le está pasando a ustedes, también le pasó a la gente de Cañarroquín, este alerta es en toda la provincia. Sí, el día anterior se fue a colaborar a la noche con un incendio en Cañarroquín que hacía, que fue, fuimos por orden judicial porque había una denuncia, el dueño era de Galvis y hizo una denuncia y había que apagarlo sí o sí porque era una reserva ecológica y, bueno, se dirigió ahí. Había gente de Centeno también con abastecimiento y San Martín de las Escobas. Y hoy casualmente también Cañarroquín, un gran incendio, creo que unas 90 hectáreas, está trabajando Sastre, Carlos Pellegrini y creo que San Martín de las Escobas también, ayudando a Cañarroquín. Y nosotros, CUAPE diríamos, en espera, por la duda que tengamos que ir a colaborar. Y a esto se suma también, sea intencional o no, lo vinculado a los basurales que arden, hay focos que son permanentes, nos decías vos, y con semejante temperatura, si bien no es enero o febrero, pero con este viento se propaga y se hace difícil controlarlo. Sí, sí, más por el pastizal seco, imagínate, hay 20% de humedad, cualquier cosa es combustible fácil, de que arda todo alrededor de ese cosa y se vaya propagando. Casualmente ayer también había alerta a incendios, no sé si habrá visto los medios, en Andino, Sauceviejo, en autopistas entre Barrancas y Monjes, también. Pero cuál es un tema también, porque dificulta la transitibilidad, digamos, la visibilidad. Sí, exactamente. Anoche teníamos un foco de incendio en el basural acá, y bueno, el tema, el problema era la visibilidad de la ruta provincial 65, bueno, estaba alerta la comisaría sexta y nosotros por cualquier cosa. ¿Cuál es la recomendación, Cristian, a la persona que tiene un baldío grande, a la persona que a lo mejor vive en zona rural, en una semana termina el verano, después arranca el otoño automáticamente, la gente comienza a juntar hojas, algunos comienzan a quemar, y si esto no llueve, se puede complicar? Sí, no, tomar las medidas de precaución para la quema, si va a ser una quema que sea controlada y ver que no queda ningún residuo que pueda después propagarse, porque lo podemos prender, apagar y te vas, y después se propagó por una apenas bracita que haya quedado en el incendio. O tratar de no prender nada. Sino ante la eventualidad también consultarles a ustedes cómo es el manejo del fuego. Sí, exactamente. Yo creo que esto recién comienza porque venimos que se está pronosticando un invierno muy duro, así que se va a incrementar la seca de pasta y va a ser más complicado.